Convocan a la niñez mexiquense a participar en concurso para fomentar la donación de órganos. Utilizarán servidores públicos del Poder Legislativo, de Claranet, para capturar información patrimonial y de intereses. Descubre la flora en el Valle de México, a través de los ojos de José María Velasco. Dan a conocer cómo funcionará el seguro de usuarios de las autopistas del Estado de México. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se reunió con productores de aguacate en la entidad mexiquense. El Colegio de Profesionales de la Enfermería del Estado de México certificó a 211 profesionales.